Esta noche a las 9, a todo tren, destino Asturias. Deberíamos quedar una hora antes en la estación. Pero yo no voy a poder ir. Me tengo que ir yo solo con 6 niños a Asturias. 3 hamburguesas. Y 14 refrescos. Con cafeína. ¡Cafilla! A las 11, intercambiadas. Se acabó. Pero por lo menos deje lo que vea lo del cohete. Cometa. De ninguna manera se ha portado pésimo bajo. Ojalá Lupe, pero a mi mamá. Y a la una, amor en el aire. Tranquilicia, Cecil. Ya le traigo más a mí. Trata de pensar en otra cosa. ¡Y piso! Esta noche por Viendo Movies.